Hola televidentes, ¿cómo están? Hoy con nuestro último programa de final de temporada. Un final de temporada demasiado rico en clases, en trabajos de recuperación, en trabajos musculares. Y agradecer a Atardeceres Beat que nos facilitó todas sus instalaciones para hacer los programas. Desde un lugar muy lindo, saludos para todos allá. Gente linda, tanto las enfermeras como los abuelos que están allá, como el personal que siempre nos recibía. Muchas gracias y aquí desde el canal Televit ya para terminar con esta temporada y arrancar con una nueva, con muchos programas y nuevos temas. Y de pronto con compañías de varias personas con nosotros en la clase. Muy bien televidentes, vamos a terminar nuestro final de temporada con un programa completo. Mire que hemos estado en articulaciones, hombro, rodilla, cadera. Hoy, entrenamiento funcional para todo el cuerpo, lo mejor para terminar una temporada. Y voy a armar una herramienta, voy a armar un gimnasio desde la casa. ¿Qué necesito? Mi palo de escoba, mi bastón de madera. ¿Y qué necesito? Mi terabán, teratubo o elástico largo. Muy bien, después de la pausa que lo vas a traer, que vas a conseguir esto que yo sé que lo tienes en tu kit, vamos a hacerlo. Por el momento vamos a hacer un calentamiento tipo aeróbico con muy buen desplazamiento. Cuando yo hablo de desplazamiento, televidentes, hablo de dos cosas. Manejo del espacio y motricidad. Eso es desplazamiento. Entonces, vamos a comenzar de uno de los extremos de tu casa, dos, tres metros. Y vamos a desplazarnos siempre con la pierna que va hacia allá, pero elevando la pierna contraria. Observa, desplazo, va. Y lo hago las veces que te puede dar, seis, ocho, diez. Listo, televidentes, comenzamos un minuto. Desplazo, desplazo, elevo, desplazo, elevo, desplazo, elevo y me devuelvo. Vamos, un minuto. Acuérdate el movimiento con las manos. Es importante acompañar cada ejercicio con las manos. Va, desplazo, elevo, coordínalo. Desplazo, elevo, va. Treinta segundos. Coordinate. Yo aquí tengo un pedacito de grama. Ustedes lo pueden ver. Tengo suficiente, más o menos un metro y medio. Suficiente para mí. Si tienes más espacio en tu casa, diez, lo puedes hacer. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Correcto. Ahora, de frente y atrás. ¿Qué voy a hacer de frente? Una patada larga o zancada rusa. ¿Y qué voy a hacer atrás? Un desplazamiento posterior. Entre seis y ocho pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y observa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un minuto, televidentes. Recuerda que los brazos van acompañando la pierna. Y recuerda que es el brazo contrario a la pierna contraria. ¿Cierto? Buena postura. Desplazamientos para calentar. Hoy, entrenamiento funcional para todo el cuerpo. Nos quedan 20 segundos, televidentes. ¡Ánimo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y uno. Perfecto. Ahora, más motricidad. Cuando vayas a la izquierda, voy a trabajar con el pie cruzado. Mírame. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuando vaya a la derecha, cruzo el otro. Uno, dos, tres, cuatro. Acompáñalo con los brazos. Un minuto. Motricidad. Desplazamiento. Aquí mandas el pie contrario al que lleva el ritmo. ¿Cierto? Va. Correcto. Tus brazos. Tus brazos. Eso. 30 más. Vamos. Bloquea un poquito tu cadera para que puedas hacerlo bien hecho. 20. 10. 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto. Entonces, tarea televidentes. Buscar el bastón o el palo de escoba y el elástico largo. No importa si tiene maniguetas. Mejor. Y te dejo con una caminata activa. ¿Qué es eso? Caminar activamente. Nos vemos enseguida. No te quedes quieto. Actívate con Tena. Bien, televidentes. Estamos activados. Como dice nuestro programa, activados. Actívate. Bien, televidentes. Un saludo muy especial para todos los televidentes de esos países que en esta temporada se hicieron presente. Algunos venían de otras temporadas. Otros se conectaron en esta. Pero son bienvenidos todos. Y te aseguro que cada uno en su historia personal ha mejorado en el tiempo su calidad de vida. Saludos para Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. Nos encanta tenerlos acá al otro lado del televisor. Bien, televidentes. Bastón elástico. Si tú elástico tiene maniguetas, no tienes que hacer esto. Si tú elástico tiene puntas normales, sin maniguetas, quiero que le hagas un nudo ciego que quede largo, que quede largo el elástico. El nudito en la punta. Hacerle un nudo a estos elásticos es muy fácil porque como son de materiales entre el silicona y elástico, es muy fácil que se nos queden ahí. Por ejemplo, este es de tela con elástico, pero también se nos queda. Ahora, observe, ya quedó el nudo ciego. Esto no se desamarra por nada del mundo. Si usted tiene elástico con maniguetas, simplemente mete las dos maniguetas al bastón y ahí le quedó, que le queden junticas. Nuestra herramienta de trabajo de hoy, nuestro gimnasio de hoy. Entrenamiento funcional para todo el cuerpo. Y vamos a empezar con pierna. Ojo, voy a pisar el centro como el estribo. Y asegúrate siempre que tu elástico esté en el centro del bastón. Voy a tomarlo en posición prono, o sea, con las manos hacia abajo, voy a colocar mi pierna aquí. Y míreme, ¿por qué es funcional? Porque funciona para mejorar el cuerpo. Porque funciona para tu vida diaria. Diez avanzadas con elevaciones de hombro para el trapecio. Un gimnasio en casa. Profe, que yo no puedo hacer avanzadas. Te quedas en la posición y simplemente haces las diez elevaciones. Te levantes, primer ejercicio. Diez y diez. Uno, dos, tres. Codos hacia afuera. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nunca hagas cambios rápidos. Haz cambios suaves. Y en el momento de cambiar, respira. Cambio la pierna, ¿cierto? Coloco en el estribo. Asegúrate que te quede bien apoyada. Y vamos con la otra pierna y lo mismo en los brazos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Codos afuera. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres ejercicios completos. Tienen que ver con muchas partes del cuerpo. Muy bien. Suelta un poquito. Respiro. Por cada tres ejercicios vamos a hacer uno de cardio, ¿de acuerdo? Ahora, televidentes. Piso los dos, con los dos pies. El elástico. Le doy una tensión moderada. Quiere decir que si tu elástico es muy corto, más bien cierra las piernas. Si tu elástico es más bien largo, ábrelas. Y cambia la posición a supino, o sea, con las palmas hacia arriba. Y vamos a hacer una sentadilla con brazo o con bíceps. Lo mismo. Recomendación. Yo no puedo hacer sentadilla. Me quedo y hago simplemente los brazos. Televidentes, veinte. Respira profundo. Va. Uno. Mire qué bonito. Dos. Cadera atrás, abdomen contraído. Cuatro. Perdón, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Qué herramienta, ¿cierto? Siete. Ocho. Un gimnasio. Nueve. Diez. Saca cola. Sube brazos. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Se siente más que el anterior. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Y tenemos nuestra segunda combinación. Perfecto. Muy bien. Vas a sacar el bastón. Vas a dejar libre el elástico. Vamos a trabajar con bastón. Ahora, vamos a hacer una pantorrilla con press de hombro. Aquí el press de hombro no se va a sentir mucho, pero si lo hacemos con elástico sería imposible hacerlo. La idea es que desde el mentón yo parta con elevación de talón. Mira. Y bajar. No importa que lo sientas poco en el hombro. Aquellas personas que no pueden subir al frente. Listo. Veinte. Una. Tercer ejercicio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Son veinte. Siete. Con tranquilidad. Ocho. Nueve. Al mentón. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Regresa. Diecinueve. El talón siempre al piso. Y veinte. ¡Wow! Tres ejercicios, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar el cardiovascular. Bastón. Se queda en el piso. Lo tengo como referencia. Un ejercicio donde tengo que pensar mucho en la coordinación y manejo de espacio. ¡Ojo! Los que caminan. Míreme. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Los que trotamos. Uno, dos. Uno, dos. Un minuto. Vamos, televidentes. Fluye. Trata de no mirar el piso. Trata de percibir el obstáculo. Que tienes ahí sin tocarlo. Trata. Si no eres capaz, míralo. O lo miras de vez en cuando. Vamos. Recuerden los que están caminando. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Treinta segundos. Como un bailecito, pero como un bailecito cardiovascular. Veinte. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Genial. Agüita, televidentes. Lista nuestra primera parte. Nuestra segunda, porque la primera fue activación. Volvemos a armar nuestro gimnasio. Nuestra herramienta. La idea es hacer tres series, televidentes. ¿Qué cambia aquí? Solo el cardio al final. De resto, siguen los ejercicios iguales. Entonces, vamos con la avanzada. Recuerda que coloco las manos en posición prono. Y voy a hacer diez y diez. Elevación. Cada que mejore mi fuerza, debo mejorar la tensión. Vamos. Una. Dos. Tres. Recuerden los que se quedan quietos por rodilla. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna, sin afanes. Respirando para que no nos mariemos. Y vamos, de nuevo. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ojo con la columna. Que no se mueva. Ocho. Nueve. Y diez. Y no olvides recuperar. ¿Cómo? Soltando. Soltando. Muy bien. Me pongo de frente para que visualices mejor. Ahora los dos pies. Ya sabes que si es corto, van más juntos. Si es largo, van más separados. Cambio el agarre. ¿Cómo se llama este agarre? Supino. Palmas hacia arriba. Prono, palmas hacia abajo. Supino, palmas hacia arriba. Veinte. Una. Dos. Tres. Cuatro. Continuo. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Bíceps con pierna y cadera. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Wow! Estoy sintiendo este ejercicio. Oh, diez. Muy bien. Suelto. Saco para recuperar los brazos. Y para hacer hombro. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un cambio a este ejercicio. Con una pantorrilla lo llevo al frente. Y con la otra pantorrilla lo llevo arriba para descansar. Los que no pueden subir, solo al frente. Veinte, tres dientes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siempre el talón llega al piso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Y vamos para el cardio. Esta vez lo cambiamos. Colocamos el bastón como referencia. Y vamos a hacer un minuto que es un poquito más difícil por el retroceso. Caminar hacia atrás siempre tiene una dificultad. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Los que caminan. Los que trotamos. Uno, dos. Uno, dos. Tratando de no mirar. Televidentes. Un minuto. Percibiendo el obstáculo. Traté de no mirarlo. Si no estás seguro, míralo tranquilamente. Lo importante es que no te pares sobre el bastón. Que te puedas caer o lesionar. Vamos. Treinta. Obsérveme que mis brazos siempre me acompañan. Veinte. Estoy sudando. Espero que tú también estés allá en la casa sudando. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Profe. ¿Por qué hacer cardio después de ejercicios de fuerza? Por lo siguiente. Relaja los músculos que acabo de tensionar por el movimiento. Y quemo calorías, chicos. ¿A quién no le gusta perder tejido graso? A todos. Muy bien. Perdón. Tomamos agüita. Vamos para la tercera y última serie. Muy bien. Armo mi herramienta. Armo mi gimnasio. Diez y diez. Posición prono. Coloco la pierna. La dejo atrás. Recuerden los que se quedan quietos y mueve brazo. Va. Diez. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien alto los codos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Recupero. Respiro. Cambio la pierna. Pongo la pierna atrás. Buena postura de la espalda. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hasta el mentón o hasta donde te dé el pecho. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y como yo sé que están fatigados un poquito, quitémoslo de cinco repeticiones al que viene. Sentadilla a bíceps. Pero si tú estás enterito, si puedes con más, hazlo veinte. Pongo los dos pies. Recuerda el ancho es por si es largo o corto. Preparo. Posición prono. Perdón, supino. Quince. Sentadilla a bíceps. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ánimo que estamos en la última serie. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Once. Doce. Trece. Vamos, grupo. Catorce. Y quince. Descanso. Respiro el bastón. Y nos vamos a atrever a hacer un cambio todavía mejor. El bastón va a ir por detrás. Y cuando yo eleve el talón, el bastón se aleja del tronco, tratando de llevar esa espalda a juntar y los hombros hacia atrás. Quince. Televidentes. Si no eres capaz, haz otra vez el del frente. Vamos. Uno. Dos. Postura. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mira lo que hace un bastón para el ejercicio. Siete. Ocho. Son quince. Nueve. Diez. Once. Doce. Saca pecho. Trece. Catorce. Último esfuerzo. Y quince. Perfecto. ¿Qué nos falta? El cardio de esta tanda, que es la última. Muy bien, televidentes. Ahora, ¿por qué no hacemos los dos ejercicios alternados? ¿Cómo así, profe? Los que caminan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí o no? Los que trotan. Un minuto. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Síguelo, por favor. Treinta segundos. Los brazos. Acompañan. Trato de no mirar. Sí, soy capaz. Treinta segundos. Vamos. Veinte segundos. Y cuenten conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Quiero que respires. Quiero que te muevas y que tomemos agüita. Muy bien. Sécate la cara. Respira. ¿Qué sigue? Vuelta a la calma. ¿Qué es eso? Estirar. Muy bien, televidentes. Con el bastón. Voy a estirar mi espalda al mismo tiempo que mis pantorrillas. Atrás, pisando fuerte con el talón. Y arriba, extendiendo la espalda. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Respira tranquilo. Vuelve a la calma. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos. Apoyo el talón. Empujo el piso. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora flexiona las rodillas. Déjate caer. Déjate caer. Hasta que toques las puntas de los tenis. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y por último. Así como estás, eleva. Eleva. Hasta donde te de. Diez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Televidentes, entrenamiento funcional para todo el cuerpo No te pierdas la próxima temporada Que va a estar muy buena Todos en sus hogares a seguir haciendo actividad física Activa Actecontena Nos vemos Activa Actecontena